When life goes back Until I last We fade to black Hey, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal Vamos con los representantes azeris Son Tural Turan X Y la canción Tell Me More Son los antepenúltimos en elegir canción Tan solo nos quedará Georgia Y Armenia, que salen mañana Y pasado Y bueno, ya tenemos a los representantes De Azerbaijan Son estos gemelos que se llaman Tural Turan X Y su canción Tell Me More Vamos a escuchar Porque por el estilo Solo físicamente Creo que se van a salir de ese De ese registro que tiene azerbaijan De esos sonidos típicos Que nos trae el país Y van a tirar para otra banda No sé por qué me suena esto a rock indie Algo así Solo por la vestimenta y como Como los veo a ellos Creo que no va a ser ni algo internacional Como nos tienen acostumbrados A lo mejor como Drip Drop de Safura O algo más étnico Como Matahari O otras propuestas que nos han traído Como Always Vamos a descubrir a Tural Turan X y Tell Me More Vamos allá Bueno Pues para empezar Creo que he acertado Todo Este sonido me suena Me recuerda a alguien Oye pero muchísimo Quien es No lo sé Pero me recuerda a alguien Estoy procesando que esto es azerbaijan Me suena más a Georgia Que azerbaijan Acabo de coger la canción Es que me recuerda al rock Que yo escuchaba Hace 15 años Entonces bueno Creo que ya he pasado esa época Suena bien Pero quizás no es la mejor canción Para Eurovisión Tienen muy buenas voces Los dos Veo que son músicos Que tocan varios instrumentos Pero la canción No es algo que te sorprenda muchísimo Sus voces tan pocos Que sean fuera de este mundo Suenan muy bien Sí que hay que decirlo Pero Azerbaijan ¿Dónde está ese Azerbaijan De hace años? Y no hace tantos Bueno Un buen sonido Por Azerbaijan Se sale un poco De ese camino Como ya he dicho Y sí No era Ni nada étnico Ni algo muy internacional Es ese Indie Que a mí me gusta Pero Teniendo en cuenta Las canciones Que son ahora mismo Se me queda Muy Muy justa Para tener un buen puesto En el festival de Eurovisión Las voces suenan bien En pasta genial Ya se nota que son gemelos Pero Ya os digo La canción No No es de mi gusto No No creo tampoco Que tenga muchas posibilidades En el festival Y mira que Azerbaijan Siempre tiene Una buena propuesta Para enviarnos Pero Creo que esto es De lo más flojo Que ha podido enviarnos Desde que Desde que Se estrenó En Eurovisión Bueno Quizás Quizás Por ahí Por el jurado Puede rascar algo Pero Es que la competencia Es muy fuerte Y esperar A casi la última canción Para este tema Como decirlo Un poco simple Sin querer faltar El respeto Pero muy lineal No tiene ninguna parte Que digas Wow Como el año pasado Que tenías el largo Tan impresionante La canción También era un corte Así Más internacional Y por ahí Podía jugar un poquito Pero es que Aquí o tiene Sus oyentes Gente que le gusta El rock Indie O va a costar mucho Que consiga Varios puntos Para pasar a la final Azerbaijan Una pena Pero bueno Ya tenemos la canción Número 35 Nos falta la 36 37 Armenia Georgia Se ha esperado El cabo caso A ser los últimos Y nada Hasta aquí El vídeo a Azerbaijan Espero que os haya gustado Le deis like al vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!